El auténtico, el irreverente, insuperable, el DJ que cuando mezcla, eriza la piel de su gente, El actor, el Frec staff, Jfire Instagram, en el suami, seré la piel de su gente, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Está mezclando DJ PIXA 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 ¡Suscríbete! 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 Está mezclando DJ Mixa She's ready for the special She's ready for the special I'm ready for the special I'm ready for the special I'm ready for your coming I'm ready for the special I'm waiting for you baby It's time for show and tell A prisoner of execution I'm under your spell A woman for your woman Come on and be my man This feeling that I love for you I understand 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 Gracias.